Pastor Juan Carlos, ¿por qué morimos? ¿Era este el plan original de Dios? No, pero fue la advertencia solemne que se dio en el capítulo 2 a Adán. Le dijo el Señor, mira, aquí hay un montón de árboles, de todos pueden comer. Es un mandamiento positivo, pueden comer de todos, pero con una cláusula negativa. Excepto que coma del árbol del bien y el mal, porque el día que él coma, de cierto morirás. Entonces, la muerte no estaba en el diseño original de Dios. Y eso lo demuestra la cantidad de años que vivió la gente y no moría. Hasta después ya comenzaron a morir unos 900 y pico de años. Yo creo que nunca fue el plan de Dios la muerte, es la consecuencia del pecado. Y por eso, en Apocalipsis 21, una de las primeras cosas que se van a ir en la Nueva Jerusalén es, y ya no habrá más muerte. En Apocalipsis 20, va a ser arrojado el agua del fuego, ya sufre la muerte, porque ya no habrá más muerte. Pero yo no creo que el plan de Dios fuera que nosotros muriéramos, nunca lo fue. Pero igual está resuelto el tema de la muerte, aunque este estuche se va a... Donde está muerte es tu aguijón, sí, ya fue. Este estuche se va, pero el tema de la muerte sí está resuelto, ¿no? Correcto. Espiritualmente ya Cristo nos trajo la vida eterna. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las prédicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.